de las localidades caribeñas que albergan partidos de CONCACAF, oficiales de CONCACAF. Hablemos del estadio. ¿Cómo está el estadio? Bueno, el estadio realmente no es el mejor. De hecho, no me atrevería a decir que es un estadio profesional. Y de hecho, hasta hemos tenido ya imágenes de este estadio. No es un estadio profesional. Hace un mes se jugó un partido ahí, que Guyana de hecho perdió 3 a 1 contra la selección de Surinam. Pero este estadio, Pedro, ni siquiera tiene una tribuna completa, por decirlo de alguna forma. Está seccionado, creo que son cuatro partes. Y aquí lo vemos. Este es... Sí, pero sí se ve que el campo está dañado. Ha tenido algunas mejoras, pero no es el mejor de los escenarios deportivos. Te digo, el tema de la tribuna, Milton. Y todo es agua. Mira, el fondo de las casas es agua. No, la toma es impresionante. Ahí, Raúl, imagínate, si hubiera jugado ahí mucho tiempo, y se broncea y demás. Claro. Pero voy a esto, Milton. Se ve golpeado el campo, me dice Milton, que ya ha tenido mejoras en relación a este video. Lo de las tribunas pasaría a un segundo plano si el campo estuviera bien. Por supuesto. Lo que más importa para mí es el campo, si las tribunas están o no del todo perfectas, pero si en seguridad cumplen los requisitos, te diría yo, no hay problema. Voy más al tema del campo. Sí, ha tenido mejoras, pero según lo que me he metido a leer, he tenido oportunidad de meterme a investigar con Alan, lo hacíamos hoy en la tarde en producción, Alan Kiel, y se centran mucho en el tema del atletismo. Sí, claro, por eso se llama The National Track and Field Center. Exactamente, porque este estadio... Es más para atletismo. Sí, la pista de Tartán la cuidan más que a la grama, según lo que me podía entender. Entiendo, esas regiones son de velocidad, ¿verdad? Exactamente. Son de atletismo. Es un lugar que obviamente las tomas hablan por sí mismas, está a cuánta, a qué distancia del mar, más o menos, está en la plena costa de Villa. Sí. Pues es un país caribeño. Entonces, esto te da mucha humedad, esto si llueve, a como están los fenómenos climáticos por toda la región del Caribe y otro que está por México, que ese no tiene que ver tanto con este, pero hay uno que estaba cerca, esperaría yo que las condiciones del clima por lo menos permitan jugar. Pero si eso... Está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho. Sí, eso estaba yo averiguando también.